Me gusta poder saludarlo de nueva cuenta, regresamos con la información del pronóstico del tiempo y como ya le comentaba para esta jornada en el estado, las temperaturas máximas oscilando de los 32 a los 41 grados centígrados como mínima 24 a 27, mientras que para Texas el ambiente caluroso va a continuar como lo estamos viendo en Dallas alcanzando los 45 grados centígrados, es muy importante mantenernos bien hidratados y si usted se va a exponer al sol solamente cargue con algún bloqueador solar porque las altas temperaturas también van a continuar como lo estamos viendo para Ciudad Victoria miércoles y jueves cielo despejado, las máximas de 39 a 40 grados centígrados en Matamoros miércoles alcanzando la temperatura máxima de los 36 grados como mínima 28, el día jueves cielo medio nublado para el día viernes la máxima alcanzando los 35 grados como mínima 27 grados Celsius en Nuevo Laredo mañana miércoles la máxima alcanzando los 42 grados con sensación térmica hasta de 45 grados centígrados mínima 27, el día jueves cielo medio nublado que así va a continuar para el día viernes en Reynosa mañana miércoles cielo soleado muchísimas gracias por continuar con nosotros regresamos de este lado del estudio con el último punto del pronóstico del tiempo y como yo le comentaba para esta jornada en el estado las temperaturas máximas alcanzando los 41 grados centígrados para Nuevo Laredo también para Miguel Alemán un cielo parcialmente nublado las mínimas de 24 a 27 grados centígrados mientras que para Texas alcanzando el termómetro para Dallas los 45 grados centígrados el ambiente muy caluroso también para San Antonio alcanzando los 40 grados como mínima 24 en Houston 39 con 27 grados centígrados para Ciudad Victoria miércoles y jueves un cielo completamente soleado la máxima de 39 a 40 grados mínima de 23 el día viernes hay pronóstico de lluvia también para el día sábado no se descarta en Matamorza alcanzando la temperatura máxima el día de mañana miércoles de 36 grados centígrados mínima de 28 sensación térmica hasta de 40 grados centígrados como ya le comentaba el ambiente caluroso va a continuar las temperaturas altas también Nuevo Laredo alcanzando los 42 grados centígrados para mañana miércoles con un cielo completamente despejado y no hay pronóstico de lluvia relevante para estos próximos 5 días pero sí ambiente caluroso alcanzando los 40 a 42 grados centígrados para los próximos 5 días mañana en Reynosa máxima 39 como mínima 27 grados centígrados el día jueves cielo medio nublado 38 con 27 grados para el día viernes arrancamos el fin de semana con un cielo completamente soleado y por último le informo que para la zona conurbada el pronóstico de lluvia se encuentra presente los próximos 5 días temperaturas máximas de 31 a 32 y las mínimas de 25 a 27 grados centígrados hasta aquí la información del pronóstico del tiempo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente martes 6 a 38 grados centígrados la mínima oscilando de los 24 a los 25 grados celsius para el día viernes cielo medio nublado una máxima de 37 mínima de 24 grados centígrados y estas mismas condiciones de cielo van a continuar para el día sábado con temperatura máxima de 36 y la mínima de 24 grados centígrados mientras que para el resto del estado allá para Lampas o Sabinas y Dalgos cielo medio nublado con ambiente caluroso alcanzando la temperatura casi los 40 grados centígrados la mínima de 22 a 24 grados celsius mientras que para el resto del estado cielo completamente despejado para China 39 con 24 grados para el municipio de Linares la máxima alcanzando los 38 grados centígrados mientras que allá para el sur de Nuevo León para el municipio de Doctor Arroyo habrá un ligero descenso en la temperatura en el transcurso de esta noche marcando los 15 grados celsius como máxima 29 en Montemorelos 38 con 21 grados celsius que no espera para el estado de Coahuila un cielo completamente soleado sin pronóstico de lluvia relevante hasta el momento las temperaturas máximas alcanzando los 29 hasta los 39 grados centígrados para Ciudad Acuña Piedras Negras las temperaturas más altas Torreón 37 también para Monclova con mínimas rondando de los 23 a los 24 grados centígrados allá para Parras la máxima alcanzando los 31 grados celsius mientras que en el estado de Tamaulipas se activa nuevamente la probabilidad de precipitación para San Fernando y también para Tampico para esta jornada y los próximos días a extremar precauciones con ambiente caluroso eso sí alcanzando los 31 a 35 grados centígrados la mínima de 24 a 25 grados celsius para Ciudad Victoria un cielo completamente soleado una máxima de 37 como mínima 22 grados centígrados y ya alcanzando los 40 grados para Nuevo Laredo la mínima de 25 en Reynosa alcanzando la temperatura máxima de 38 con sensación térmica hasta de 40 a 41 grados centígrados y ya por último le comento que en Texas las temperaturas máximas en Dallas alcanzando desde los 44 a los 45 grados centígrados ambiente muy caluroso es muy importante mantenerse bien hidratados y las mínimas rondando de los 24 a los 29 grados centígrados hasta aquí la información del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente lunes por lo pronto vamos con Jazmín que tiene buena información